Buenas tardes amigos del periódico El Tiempo, yo soy Diana Karina y estamos en un Café Con, y esta vez tenemos un Café Con muy especial en conmemoración del 8M. Hoy estamos con Sororidad Monclova, estamos con María de Luna, Elvia y Keila, que son parte del colectivo feminista de aquí de Monclova. Muchas gracias por acudir a nuestro espacio y aceptar la invitación. Pues muchas gracias por permitirnos estar aquí, realmente como hemos platicado también en otros medios de comunicación, es bien importante que se abran estos espacios para dialogar, para seguir reflexionando, entonces pues enhorabuena, gracias por la invitación. ¿De qué trata Sororidad Monclova? ¿Para quién va dirigido? Pues es un colectivo que ya tiene sus años aquí en Monclova, cada año se une más gente, ya sea en asistencia o colaborando. Los objetivos es llegar a más personas, hacer comunidad con mujeres, crear diálogos, crear un espacio seguro para crear diálogos, expresarse, y dentro de eso creo que lo más importante a nosotros para ellos es hacer comunidad. Sabemos que el feminismo es muy controversial, justamente por la ideología. ¿Ustedes dirían que Monclova se está convirtiendo en un lugar feminista o todavía le queda por hacer? Bueno, pues es una pregunta muy buena porque justamente veníamos conversando y hemos estado conversando a raíz del movimiento del 8M sobre lo que sigue y la realidad es que vemos gente incómoda, gente incómoda cuando se habla de feminismo, gente incómoda cuando se habla de mujeres protestando, que al final de cuentas pues las mujeres si de pronto rayan que hay que aclarar que las pintas son una manera también de protesta social, que es válido. La compañera Kayla nos compartía que es constitucionalmente válido hacer este tipo de pintas, entonces de pronto nos parece que se trivializa lo que como movimiento queremos lograr, que es darle visibilidad a los casos que hay de violencia aquí en la región, porque sí los hay, entonces pues creemos, ¿verdad? Que desde esa incomodidad también se puede generar posibilidad al cambio. ¿Ustedes cómo definirían el feminismo para aquellas personas que todavía no conocen? Yo creo que el feminismo es una construcción colectiva, es lo bonito y lo chido del feminismo, que no es un concepto como cualquier otro de la vida, que es así y esto es, es una construcción que se hace en colectivo, en comunidad y que como la inteligencia o el pensamiento feminista se crea a partir de lo que las mujeres van pensando y vamos conociendo de nosotras mismas y de qué logramos con la lucha, de qué logramos con las pintas. Entonces para mí el feminismo yo diría que desde mi punto de vista es una lucha que busca un orden horizontal, porque nosotros actualmente estamos regidos en un orden vertical patriarcal. ¿Ustedes son el único colectivo feminista en Monclova o hay más? Pues hay otros colectivos en la región, por ahí anda Violentas del Desierto, por ahí anda Alza la Voz Aurora, claro que la realidad de ser un colectivo feminista es que trabajamos sin fines de lucro, somos apartidistas, somos personas civiles, profesionales que desde sus propias posibilidades hacemos o tratamos de hacer algo por el movimiento. Entonces de pronto es complicado y es cansado emocionalmente, físicamente ni se diga darle seguimiento a todo esto, porque pues la realidad es que hay mucha resistencia. Yo insisto mucho en el tema de la incomodidad, incomoda mucho cuando se habla de feminismo, pero incomoda porque no sabemos realmente lo que hay detrás. Entonces allá afuera las mujeres que me escuchan la invitación es que a colectivizar justamente, que es lo que rescatan mis compañeras, que se organizen, que busquen estos espacios donde las protagonistas sean mujeres. Ya desde el punto en donde abres el diálogo a escuchar, a entender el testimonio de esa mujer que vivió alguna clase de violencia o abuso, pues ya desde ahí es empezar a mover el caminito, a romper esta burbuja a veces en la que estamos inmersos, porque el hecho de que no nos pase a nosotros o a nosotras directamente no quiere decir que no ocurra. Entonces sí hay mujeres organizadas aquí en la región y estoy segura que van a seguir habiendo más y eso es lo que necesitamos. Comunidad organizada, interesada desde la empatía por hacer algo al respecto. Más que su colectivo, ¿ayuda a aquellas mujeres violentadas o cómo es que se acercan a ustedes? ¿Dónde las, digamos, las refieren ustedes para ser ayudadas en caso de que se acerquen a su colectivo? ¿O ustedes tienen programas? Bueno, específicamente en las marchas hacemos la dinámica del micrófono abierto, en donde pues las personas se animan a decir sus casos y testimonios de violencia. Es muy cansado, es muy impactante y es muy crudo, pero es necesario a mi parecer. Y dentro de eso también tomamos casos de manera anónima o si gustan, ¿no? En la página, este año lo que hicimos fue recolectar testimonios en individualidad para tener una base de datos de qué tipo de violencia se sufre en la región, de una media, ¿no? De porcentajes. Además de eso también cuando nos piden ayuda, ya sea terapia o asesoría legal, también la referimos igual con mujeres y también tenemos, pues hay contacto con el Centro de Ayuda a la Mujer y nosotras también en consulta privada les ofrecemos ayuda psicológica. ¿Cuáles dirían que son los problemas puntuales de la comunidad femenina monclovense? Ujule, pues mira, nada más de los testimonios que recogimos este viernes pasado, pues había muchas menores de edad entre sus 13 y sus 15 años dando sus testimonios de abuso y de violencia sexual que vivieron cuando tenían entre 8 y 10 años. No solamente una sola vez, sino varias veces. Algunos casos por parte de vecinos, algunos casos por parte de familiares. Teníamos chicas que abiertamente habían hecho su denuncia como correspondía, pero que se les dio carpetazo porque de pronto también hay pues este, esta área de oportunidad que es la corrupción. Cuando hay personas que tienen cierto nivel político, socioeconómico y pues bueno, excelente que estén en ese punto, pero cuando es para utilizarlo para amedrentar a mujeres vulnerables o para darles silencio a las mujeres vulnerables que están pidiendo justicia, que es su derecho, pues ahí está como la oportunidad en cuanto a la empatía. Ya al menos buscamos que traten de empatizar porque sabemos que no vamos a cambiar las cosas pintando, que es algo que nos reclaman mucho, es que no van a labrar nada haciendo eso. Pues estamos teniendo atención, estamos abriendo estos espacios de información para el diálogo, para que se sensibilicen, perdón, que se den cuenta que no, o más bien que se den cuenta de lo que hay detrás de esa pinta, de ese rayón que tanto les incomoda, porque a nosotras nos incomodan las once asesinadas diarias, nos incomodan y nos duelen mucho las mujeres desaparecidas, nos incomodan y nos duelen mucho las menores de edad que viven violencia sexual y que las callan. Sabemos que Monclova es un abanico de colores, de sabores y sabemos que el feminismo se divide en muchas ramas ideológicas. ¿Sorodidad Monclova para quién está abierto? Para todas. No tenemos, no te voy a decir que somos feministas radicales o de otro tipo, somos para todas. Mujeres de cualquier edad, nacidas o no nacidas mujeres, de cualquier edad, de cualquier color. Porque también creo que es muy importante la lucha de género, no con la lucha de clase. ¿Cómo invitarías a los hombres a reflexionar acerca de este movimiento? Esto es una lucha en conjunto. Esto es el patriarcado y la ideología de género. ¿No los va a fregar el patriarcado? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden sentir? ¿Por qué se cuestionan en dónde están ustedes? ¿Por qué tienen miedo de que nos estemos moviendo? ¿Tienes miedo? ¿Hiciste algo malo? ¿Sabes? Entonces, esta es una invitación abierta. Ustedes también cuestionense cómo los juegan el patriarcado a ustedes. Porque, insisto, también es una lucha de clases. No están cuestionando a quién tienen encima de ustedes. Muchas gracias por venir a este espacio a platicarnos sobre el feminismo. Díganos, ¿dónde las pueden contactar? ¿Qué edades están recibiendo? ¿Quién se puede unir al colectivo? Cuéntenos. Pues, estamos en redes sociales, en Facebook. Estamos como Sororidad Monclova. Ahí estamos contestando inbox por cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier iniciativa. También es bien, bien, bienvenida. Nosotras, pues, ahorita nos consideramos colaboradoras de la página. Y, pues, como colaboradoras, cada una pone desde su posibilidad para aportar al movimiento. Entonces, desde tu posibilidad, puedes hacer algo también en pro de las necesidades que hay para la mujer. Entonces, acércate. Seas hombre, seas mujer. Es bienvenido tu punto de vista. Siempre y cuando venga desde la empatía, desde el respeto y desde el verdaderamente querer hacer algo. Entonces, pues, Sororidad Monclova les recibe. No están solas. Aquí estamos nosotras también para respaldarles. Y, pues, muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Bueno, esto fue un café con Sororidad Monclova y solo lo ven por el tiempo.